Buenos días, estimados alumnos, hoy nuestra sesión número seis, vamos a tratar el tema, continuando con la parte de los números racionales, vamos a empezar ya a trabajar las operaciones de adición y de sustracción de fracciones. Para ello, vamos primero con lo más fácil. Vamos a recordar un poco qué son las fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas son aquellas que tienen igual denominador, ¿no? Por ejemplo, dos quintos, un quinto, tres quintos, estas tres fracciones son fracciones homogéneas. Entonces, voy a empezar a realizar operaciones. Entonces, mira, cuando yo voy a realizar una adición o una sustracción o una operación combinada de ambas, yo lo que tengo que hacer, colocar como denominador el mismo número que se repite. En este caso, si yo tengo, por ejemplo, que sumar dos quintos más un quinto, voy a colocar el mismo denominador y voy a sumar los denominadores. En este caso, voy a sumar dos más uno, que me da tres, y voy a obtener la misma base, el mismo denominador que es cinco. En este caso, el resultado de esta adición sería de tres quintos. De igual manera, yo podría realizar cuatro quintos más tres quintos, el resultado final me va a dar siete quintos, porque voy a sumar los denominadores y voy a colocar, voy a sumar los numeradores y voy a colocar el mismo denominador. Entonces, trabajar fracciones homogéneas y donde yo voy a realizar las operaciones de adición, sustracción o ambas, en una operación combinada de las dos, es fácil. Solamente voy a trabajar los numeradores. Ahora veamos o recordemos que son fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son aquellas que no, que poseen, o sea, que poseen diferentes denominadores. Como este caso, yo tengo dos tercios, siete quintos, siete sextos, son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Entonces, aquí ya no vamos nosotros a seguir haciendo las operaciones como si fuesen homogéneas. Ya hay diferentes procedimientos, ¿no? Entonces, el procedimiento más común, sobre todo cuando yo tengo más de dos fracciones que sumar, lo que tengo que revisar es hallar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Una vez que yo realice o halle el mínimo común múltiplo, voy a hacer con cada una de las fracciones lo siguiente. Primero, el mínimo común múltiplo voy a dividirlo entre el denominador y el resultado lo multiplico por el respectivo numerador. En este caso, si yo tengo dos tercios, que es sumarlo con siete quintos y sumarlo con siete sextos, el primer paso, yo ya hallé el mínimo común múltiplo, que en este caso es treinta. Luego voy a proceder a hacer esto, ¿no? Divido entre tres sería diez, por dos sería veinte. Vuelvo a repetir lo mismo, treinta entre cinco, seis, por siete, cuarenta y dos. Treinta entre seis, cinco, por siete, treinta y cinco. Y luego voy a sumar los tres valores, ¿no? En este caso sería sesenta y, sería sumar veinte más cuarenta y dos, sería sesenta y dos, más treinta y cinco, sería siete, noventa y siete, treinta o sería resultado de esta operación, ¿no? Entonces, la dificultad en estos ejercicios está cuando trabajemos más de dos fracciones y estas son heterogéneas. Entonces, vamos enseguida a ver algunos ejercicios donde vamos a ver todos estos pasos. Ahora, les recuerdo que estamos trabajando ahorita la parte mecánica, la parte teórica. Yo sé que muchos de ustedes trabajarán esto con calculadoras, pero algunas veces es necesario que ustedes recuerden trabajar estos manualmente, o sea, utilizando todos estos procesos aritméticos. Sobre todo, ustedes que ahora trabajan en forma presencial y tienen que realizar sus respectivas operaciones sin usar calculadoras. Por eso es necesario que ustedes retomen o comiencen como antiguamente a realizar sus operaciones de manera manual. Entonces, pasemos a esto. Si nos piden, por ejemplo, hacer esta operación combinada, un sexto más dos séptimos menos un quinto menos un medio más un quinto. Entonces, como está con paréntesis, vamos a hacerlos por separado. En el primer caso, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 6, 7 y 5. En este caso, el mínimo común múltiplo es 210. ¿Sí? Y luego voy a hallar también el mínimo común múltiplo de 2 y 5, que en este caso es 10. Entonces, procedo. Como hemos ya planteado la forma de trabajar cuando son fracciones heterogéneas, porque estas tres son heterogéneas. Entonces, el mínimo común múltiplo es 210. Dividimos entre 6 y luego multiplicamos por 1, me va a dar 35. Entonces, de igual manera, 210 entre 7, por 2, me va a dar 60. 210 entre 5, multiplicado por 1, me va a dar 42. Y siempre hay que conservar los signos que tenemos a la vista. En el segundo paréntesis, vamos a hacer lo mismo. Acá, mire, acá podemos hacer, cuando tengo dos, dos fracciones, ¿no? Sin necesidad de usar el mínimo común múltiplo, si sobre todo vemos que estos dos denominadores son números primos entre sí, entonces podemos hacer lo siguiente. Multiplicamos los dos denominadores, ese va a ser mi denominador común, y luego trabajo productos cruzados, 5 por 1, 5, y 2 por 1, 2. Luego hacemos, sumamos las operaciones en el numerador, me da 53, sigo conservando el mismo denominador, acá, sumo 5 más 2, 7, sería 7 décimos. Luego yo tengo acá como denominador 210, y luego voy a trabajar el valor, ¿no? Voy a dividir, por ejemplo, 210 entre el mínimo común múltiplo, sería 210. 210 entre 210 es 1, por 53 sería 53, 210 entre 10 sería 21, y 21 por 7 sería 147. Hago las operaciones y me va a salir un número, una fracción negativa, que es igual a menos 94 210 avos. Y de acá yo puedo reducir, obviamente acá vemos que podemos reducir esta, convertirla a una fracción irreductible, ¿no? Porque acá vemos que se puede reducir, porque podemos sacar la mitad, ¿no? Y tal, y nos va a resultar finalmente menos 47 105 avos. Ahora veamos esta operación donde observamos que hay números mixtos. Cuando tenemos números mixtos, es conveniente convertir estos números mixtos a fracciones impropias. Como, por ejemplo, yo tengo tres enteros, un quinto, lo que voy a hacer es multiplicar tres por cinco y le sumo uno. Entonces este número mixto se va a convertir en 16 quintos. De igual manera, dos enteros, un sexto, se va a convertir en 13 sextos. Esto lo dejamos igual con su signo. Ojo, acá va a cambiar, ¿no? Como es menos, va a cambiar todo lo que está dentro del paréntesis. En este caso va a ser menos 7 quintos. Acá yo ya convertí este número mixto en fracción impropia. ¿Cómo? Multiplicando uno por cinco y le sumo dos, que sería 7 quintos. Acá ya se cambia de signo porque está este menos acá, no, te diría tres y medio. Ahora, mira, voy a hacerlo de otra manera, ¿no? Voy a restar 16 quintos menos 7 quintos y me da 9 quintos. Y voy a agrupar el 13 sextos, 2 tercios y menos 3 medios. Entonces, mira, voy a trabajar el 6, el 3 y el 2. En este caso, el mínimo común múltiplo es 6. No estoy haciendo directamente el mínimo común múltiplo porque hay ciertas propiedades del mínimo común múltiplo. Cuando tenemos varios números, ¿no? Y dos de ellos, en este caso, si tenemos tres y dos de ellos son divisores de uno de ellos, entonces, el mínimo común múltiplo va a ser el número mayor. En este caso, 6. ¿Por qué? Porque 3 y 2 son divisores de 6. Entonces, directamente yo puedo concluir que el mínimo común múltiplo de 6, 3 y 2 es 6. Entonces, procedo a hacer mi respectiva cálculo, ¿no? Digo, 6 entre 6 es 1, por 13 es 13. 6 entre 3 es 2, por menos 2 es menos 4. 6 entre 2 es 3, por menos 3 es menos 9. Entonces, acá me sale 13 menos 13. Acá esto me va a dar 0. ¿Por qué? Porque 13 menos 3 es 0. 0 sobre 6 es 0. Entonces, me va a quedar 9 quintos. Ya. Entonces, ahora veamos otro ejercicio. Otro ejercicio. Si yo tengo 7, 7 enteros, 3 quintos, más 5 séptimos, menos 1 quintos, ¿no? Entonces, de igual manera, vamos a, primero, a convertir a fracción impropia, como ya hemos mencionado anteriormente, multiplicando la parte entera por el denominador y luego le sumo el numerador, ¿no? 7 por 5 es 35, más 3 es 38, quintos, 5 séptimos, lo conservo, menos 1 quinto lo conservo, el resto de las fracciones lo conservo. En este caso, como está el signo más, no va a cambiar lo de interno, ¿no? Entonces, ya he quitado los signos de colección. Ahora, voy a trabajar, voy a restar, mira, ¿ves? Acá hay 5 con 5, son fracciones homogéneas. 38 menos 1 sería 37 quintos. Luego me va a quedar un 25 avos, 5 séptimos y menos un tercio. Entonces, voy a trabajar parejas. Si trabajo estas parejas, el mínimo común múltiplo va a ser 25. 25 entre 5 es 5, 5 por 37 es 185. 25 entre 25 es 1, por 1 es 1. Ahora trabajo esta pareja. Entonces, acá hago como les mencioné anteriormente, productos cruzados. 7 por 3 es 21, es el denominador. 3 por 5 es 15, 7 por 1 es 7. Entonces, acá sería 186, 25, más 8 sobre 21. ¿Qué más tenemos? Tenemos ahora igual, o sea, ahora vamos a hacer lo mismo. Multiplicar los 2, 25 por 21, que es 525 y trabajar productos cruzados, ¿no? A las finales me van a resultar 4106,525. Avos, ¿qué es el resultado de esta operación? Como ven, vamos haciéndolo esto de forma manual, trabajando con lo básico de la aritmética, haciendo nuestras operaciones manualmente. Y así es como estamos regresando, digamos, un poco a lo antiguo, ¿no? A trabajar. Estamos, a veces nos hemos acostumbrado a manejar calculadoras, y no, y nos estamos olvidando de realizar nuestros cálculos básicos. Entonces, bien, estimados alumnos, este sería todo por hoy. Entonces, nos vemos en la próxima clase, y no se olviden de realizar sus tareas y realizar sus prácticas semanales. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.